En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas Un feliz cumpleaños Que en el año que empieza Se ha aumentado tu fe Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día en que venga Te conceda el deseo De servirle y honrarle Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde De servirle y honrarle Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Te conceda el deseo De servirle y honrarle Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te bendiga Te bendiga y te guarde Te bendiga y te guarde